Queridos amigos, esto es La Palabra en Voz. Les habla el Cardenal Daniel Sturla, Arzobispo de Montevideo. Y en este domingo escuchamos la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. Dice así, Se le acercó un leproso a Jesús para pedirle ayuda, y cayendo de rodillas le dijo, Si quieres, puedes purificarme. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó, diciendo, Lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió, advirtiéndole severamente, No le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, 11 de febrero, día de la Virgen de Lourdes, jornada mundial de oración por nuestros hermanos enfermos, y hoy precisamente nos toca este Evangelio del domingo que se refiere a la curación, a un milagro de Jesús que cura a un leproso. Pero como seguramente recordemos, los leprosos en la antigüedad no eran enfermos cualquiera. Ellos eran marginados, puestos aparte de la sociedad. Debían quedar fuera de la ciudad, vestidos de un modo especial, ir con una campanilla y gritar a su paso impuro, impuro, para que la gente se alejara. Y muchas veces eran echados, apedradas, porque había mucho temor, mucho miedo a esa enfermedad, en la que además habría otros muchos que también con enfermedades diversas a la piel quedaban calificados con eso de leprosos. Jesús actúa de un modo totalmente diverso. Él, ante la súplica del leproso que se le acerca y le pide que lo limpie, que lo purifique, Jesús se conmueve, se compadece, siente el dolor del otro como si fuera propio y extiende su mano. No lo aleja, él se acerca, extiende su mano y dice con el imperativo de quien además de hombre es Dios, lo quiero, queda purificado. La lepra hoy puede tener distintos significados, ya no tanto el de la enfermedad física, sino el de todas aquellas personas que por H o por B quedan marginadas, quedan fuera, a las que de algún modo las señalamos con el dedo y que nos cuesta acercarnos a ellas. No son como nosotros. Y justamente una de las enfermedades más grandes de nuestra sociedad es la fragmentación social. Ellos y nosotros, aquellos que piensan distinto, que creen distinto o que viven de un modo distinto. No reconocer en el otro al hermano. Pero por otro lado también la lepra nos toca a todos porque es símbolo del pecado y todos sufrimos de algún tipo de lepra. Y ahí experimentamos la necesidad de acercarnos al Señor y de decirle también nosotros, purifícame, lávame, límpiame. Y eso lo podemos hacer sencillísimamente en el sacramento de la reconciliación o confesión, acercándonos a un sacerdote que en ese momento representa a Cristo y pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados y recibiendo el perdón que Dios nos ofrece gratuitamente. Queridos hermanos, el próximo miércoles, es miércoles de ceniza, comenzamos el tiempo de cuaresma, tiempo de penitencia, de conversión, de cambio de vida, de acercarnos al Señor que en la Pascua viene glorioso a devolvernos la vida venciendo la muerte. Que nos preparemos gozosamente, pidiéndole al Señor que nos purifique de toda lepra y al mismo tiempo tendiendo la mano al hermano que sufre. Que nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.